Así, tuvieron que abrir el portón de la loza deportiva, ubicada al costado del estadio Alberto Gallardo. Todo ocurrió cuando trabajadores municipales de San Martín de Porres intentaron ingresar al lugar. Según informaron, fueron impedidos por personal de seguridad del Club Sporting Cristal. Ha habido conatos de agresión, no ha llegado a más, no tenemos identificadas las personas. Sin perjuicio, tenemos algunas imágenes que nosotros hemos dado a la disposición a través de la Procuraduría y la Municipalidad de que se asienten las denuncias correspondientes y eso ya se determinará en su momento. El municipio planea utilizar la loza deportiva para la instalación de mercados provisionales con el objetivo de reubicar a comerciantes informales de forma temporal y así descongestionar los centros de abasto del distrito. De varias zonas del distrito, los primeros que vamos a empadronar, y si ya se están empadronando, son los que están alrededor de todo lo que es el conglomerado de Caquetá, Sarumillas, Positos, que son los primeros que pasarían a esta zona. Y un día después de este incidente ya se inició las labores de pintura, como estamos observando en estos momentos, los trabajadores municipales están realizando estos cuadrantes y otras señales para de esta manera garantizar el distanciamiento social. Organizar para la protección de todos y así las personas pueden tener un sustento día a día, sería la solución perfecta. Y la gente no se arriesgaría a meterse hasta la loza, ¿por qué? Porque saben de por ahí, es una zona de mucha criminalidad, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. En cambio por acá no lo hacen, los que no roban mucho por acá, pero ahora más constantemente pasa la policía, entonces es por eso. Cabe resaltar que fue exactamente en este lugar donde aproximadamente hace un mes se llevó a cabo el mercado itinerante de la Chacra a la Hoya. Iniciativa del Ministerio de Agricultura, tras el cierre del conglomerado del mercado de Caquetá, donde se confirmaron casos de coronavirus. Para el mercado provisional ya tiene el permiso del Ministerio de Producción, es decir, ya los funcionarios del Ministerio de Producción han venido, han verificado que se cumplen todas las condiciones y como Estado han dado el ok. Entonces yo espero, sinceramente, que el Club Esporte en Cristal pueda hacer un deslinde. Las Fuerzas Armadas resguardaron la zona mientras se realizaba el acondicionamiento del lugar y la instalación de carpas. ¿Cuándo más un estadio que le pertenece a los peruanos, que le pertenece a los sanmartinianos, no va a estar a disposición justamente de esta lucha que todos tenemos que hacer frente a este enemigo que es el COVID-19? Intentamos comunicarnos con representantes del Club Esporte en Cristal, pero no obtuvimos respuesta acerca de este caso.